Saludos compañeros en estudios, amable trasladencia de Enlace en Noticias. Está ahora en la oficina del doctor Leonardo Granados de la Corporación Yariguíes porque quiere pronunciarse a raíz de lo dicho por Ecopetrol en relación a que los catalizadores que caen sobre la ciudad no causan daño a la salud de los seres humanos. Con la muy buena tarde, abogado, ¿usted qué dice? Gracias, Pedro. Bueno, primero decir que es reincidente la conducta de Ecopetrol. Recordemos que años atrás, desde el 2008, han venido expulsándonos toneladas de catalizador y este es un evento como el de esa época. Recordemos que en esa época se atendieron solamente en Policlínica Ecopetrol certificado y firmados por ellos 5.093 pacientes entre enero, febrero y marzo de ese año, cuando la red pública y privada en el 2005 había atendido 4.987 casos. Hoy, las clínicas, inclusive la misma Policlínica nos informa que ha atendido el 95% en los casos de niños por infecciones respiratorias agudas. Evidentemente, esto afecta a la salud, genera infecciones respiratorias, bronquitis, neumonías, gripas, rinofaringitis y estas características es lo que está viviendo el pueblo barranqueño. Por eso nosotros presentamos la solicitud de una investigación administrativa sancionatoria de la casca contra Ecopetrol, pero esto tiene que ir más allá. Y es el tema de la modernización urgente de refinería para evitar esta afectación a la salud. Temas cancerígenos se unen en toda esta polémica. ¿Sí se produce este efecto en los seres humanos? Barranca Bermeja presenta los más altos índices de cáncer en mujeres a nivel nacional. Eso es un tema que preocupa también. No podemos asociar directamente que todos los cánceres son asociados a ellos, pero lo que sí tenemos que decir es que el catalizador contiene alquitrán, contiene vanadio y esos dos elementos son cancerígenos. De modo que sí se requiere una investigación juiciosa del tema. Recordemos una investigación que hizo la Secretaría de Medio Ambiente a través del toxicólogo, el doctor Verbel, quien determinó que los niños en Barranca Bermeja son los que tienen mayor concentración de monóxido de carbono a nivel del cerebro. Eso no lo dice Leonardo Urano, lo dice uno de los mejores toxicólogos de Colombia. Y eso está en la bibliografía de ese estudio hecho con la Universidad Cartagena. Así que hay que prestar totalmente atención y el gobierno hay que exigirle que se haga con urgencia el contrato de monitoreo del aire. Tenemos las unidades de monitoreo allí en daño fiscal, no están midiendo. Hoy no pudimos tener un soporte técnico de la concentración de la contaminación. Y esto es un tema llamado atención también a la administración. El abogado Leonardo Urano hablando sobre este tema de los catalizadores que caen sobre Barranca Bermeja y lo que ha hecho Ecopetrol. Continúan ustedes con más información en el estudio. Buenas tardes. Buenas tardes.